Esta semana, el Pleno de la Cámara ha aprobado el nombramiento de Rosa María Mateo como Administradora Provisional Única de la Corporación de RTVE. Además, el Congreso de los Diputados ha rechazado el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021, así como el límite de gasto no financiero para el próximo año. Además, Fernando Garea ha recibido el apoyo de los grupos parlamentarios en relación a su nombramiento como presidente de la Agencia EFE y la Comisión Constitucional ha aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. El Congreso de los Diputados ha aprobado el nombramiento de Rosa María Mateo como Administradora Provisional Única de la Corporación de RTVE. La candidatura propuesta por el Gobierno salió adelante en segunda votación tras conseguir el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara y de la mitad de los grupos parlamentarios. El Pleno había realizado ya una primera votación el pasado miércoles, pero fue rechazada la elección al no obtener la candidata la confianza necesaria de dos tercios de la Cámara. El Pleno del Congreso ha rechazado el techo de gasto presentado por el Gobierno con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. El pasado 20 de julio había sido aprobado por el Consejo de Ministros el acuerdo que fijaba el límite de gasto no financiero para el próximo año, así como el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, para el conjunto de Administraciones Públicas para el periodo 2019-2021. El acuerdo situaba el techo de gasto en 125.064 millones de euros, lo que habría supuesto un incremento del 4,4% respecto al de 2018. Además, el Gobierno contemplaba para el conjunto de las Administraciones Públicas un déficit máximo del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021. El Congreso además ha elegido a Ione Belarra del Grupo de Unidos Podemos para sustituir temporalmente a su portavoz Irene Montero en la Comisión de Secretos Oficiales. La votación es secreta en urna y el reglamento establece una mayoría de tres quintos para su elección. La Diputación Permanente ha rechazado la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión Consultiva de Nombramientos. En ella, Rosa María Mateo, candidata propuesta por el Gobierno Administradora Provisional Única de la Corporación RTVE, iba a comparecer a petición del Grupo Popular con el fin de informar sobre su idoneidad para el cargo. Este trámite no está previsto en el decreto que regula la designación del Administrador Único. En las sesiones de comisión celebradas esta semana, el nombramiento de Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE ha obtenido el respaldo del Congreso. La Comisión Constitucional ha aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y se ha formalizado la designación del Comité de Expertos que evaluará a los candidatos que se presenten al concurso público para constituir el Consejo de Administración de RTVE. El Congreso ha dado el visto bueno al nombramiento del periodista Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Garea ha comparecido ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, que debía determinar la idoneidad del candidato, donde ha defendido un periodismo crítico con el poder, ha hecho un alegato por la dignidad de la profesión y ha mostrado su intención de rejuvenecer la plantilla de este medio público. La Comisión Constitucional ha aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias con intención de elevarla al Pleno de la Cámara en septiembre para que la remita al Senado y prosiga allí su tramitación. Los miembros de la Comisión han coincidido en señalar la singularidad del territorio canario y de sus habitantes, así como la necesidad de reformar un estatuto que se aprobó hace 36 años. La Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades ha ratificado la lista de nombres que conformarán el Comité de Expertos que evaluará los candidatos que se presenten al concurso público para constituir el Consejo de Administración de RTVE. El Comité de Expertos dispondrá de plena autonomía para el desempeño de sus funciones y deberá estar formado por personas de reconocida competencia profesional, docente o investigadora en el ámbito de la comunicación y con experiencia acreditada en el mismo, no inferior a 10 años. La comisión que investiga el accidente del vuelo JK 5022 de Spaner ha llevado a cabo dos sesiones esta semana. En la primera, el martes, intervinieron Jesús Torrova, técnico de Mantenimiento Aéreo y Luis Rodríguez, director de Seguridad de Aeronaves. En la sesión del miércoles tomó la palabra Federico Sosa, familiar de víctima del accidente. La diputada del Grupo Socialista Esther Peña Camarero ha sido elegida por asentimiento vicepresidenta primera de la Comisión Constitucional. Y la diputada Alicia Piquer Sancho ha sido elegida secretaria primera de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación Radiotelevisión Española y sus sociedades. Francisco Fernández Marugán, defensor del pueblo en funciones, ha entregado el informe anual sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura al vicepresidente primero del Congreso José Ignacio Prendes en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Pasos Perdidos.